Hablando de ti Quieres Hablando de ti Hablando de mi Quisiera poder Quererte Pero entre tu y yo Prohibido el amor Me gustas tal como Eres Hablando de ti Hablando de mi No somos tan diferentes Pero entre tu Y yo Prohibido el amor Me gustas tal como Eres Hablando de ti Hablando de mi Yo se que tu No me quieres Tu sabes que si Amigo su amor Pero por favor No vuelves Hablando de ti Hablando de mi Quisiera poder Quererte Pero entre tu y yo Hablando de ti Hablando de amor Quisiera que me Aconsejes Que puedo hacer yo Si a mi corazón Le gusta Hasta como Eres Hablando de ti Hablando de ti No vuelves Aconsejes Que puedo hacer yo Gracias por ver el video.